muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo de este traigo el unboxing de un juego de playstation 2 para ampliar la colección que he encontrado en game que es este megaman x7 vale un juego para mí que en su día no lo puede probar lo probé en una copia pirata y bueno era raro verlo vale me pareció raro porque siempre que paso los games suelo ver mucho juego de play 2 que me gustaría tener pero que no es el momento de pillar y cuando vi este pues dije este no se tiene que escapar sí o sí vale este tiene que tenerlo en mi colección sí o sí y más por el precio el precio marca 6 95 menos un euro y algo que tiene en el monedero en esta de por puntos de game pues me ha quedado en 5 con algo creo así que bastante bien y está completo vale he visto precios inevitable y está bastante carete últimamente este juego entonces me he decidido preguntar a chicos si estaba completo macho que sí y bastante bastante cuidada por fuera vale ahora dejaré por aquí el trailer para que echéis un ojo y como sabéis yo estoy pidiendo juegos de playstation 2 porque es la consola de que más tiempo tuve y tal y ahora me gusta me gusta pillar juegos que están muy baratos y se pueden ir viendo joyitas como esta vale y mega man que es una de las sacas que más me gusta a mí también pues me he decidido a cogerlo sí o sí bueno por aquí tiene la carátula vale podéis ver así el lateral el típico lateral de playstation 2 vale mega man x 7 por detrás aquí pone lo mismo el mismo precio que esto ahora se lo tengo que quitar no sé si un game nace mal tío porque pone los precios esto dice bueno esto se puede quitar vale pues está pegado en el plástico este de la grande el dvd este la calusera veis y sale fácil pero este este del lateral lo pegan delante del papel y es que puedes arrancar hasta lo bonito del papel entonces queda luego como el culo pero bueno me tendré que tal despacio de fuera de cámara y aquí tenemos mega man x7 el futuro ya está aquí el colega o no lo típico escucha atentamente mega man x7 x ha vuelto esta vez la compañía su valiente amigo cero y el nuevo y misterioso pistolero aks juntos enfrentará a la alta de la pistola peligrosas máquinas monstruos y supervillanos tal pone estreno de mega man en prestison 2 sistema de dos héroes selecciona los dos personajes favoritos y forma tu equipo lo bueno idioma manual en español textos en español voces en inglés y subtítulos en español así que bastante bien vale como he dicho me llamó la atención luego vi el precio a ver si lo encuentro más barato y tal en guayapá pues creo que es imposible verlos y cerca de aquí y en ebay ya los precios se suben más de lo que me ha costado a mí o sea hay que ser gilipollas de para no pillarlo bueno aquí tenéis el dvd que me quedé un poquito rayado cuando vi el el dibujo podido joder x7 no será el xs que pilla yo y no no es así como cambia el personaje pues pensé que otro disco yo pensé que va a salir el del manual y el de la carátula pero no mola que venga diferente el arte en el dvd diferente a lo que es la carátula por favor no pongáis lo que es la carátula en el disco porque es un un poquito cutre vale y bueno por aquí tenemos el manual igual me pegan las pegatinas esta menos mal que creo que este juego reciente es este era raro a ver el manual es gordito ya os digo yo lo que es el manual por fuera es así sale el típico megaman vale vamos a ver el arte que viene dentro o sea está el manual recto no está ni mucho vao ni nada y por dentro pues nos viene a color bastante bien nos viene el manual como dicho en español por aquí viene en italiano creo vamos a buscar en español por aquí pantalla de inicio y tal nos explica un poquito los controles vale aquí tenemos un poquito de arte y los dos personajes los dibujos vale de momento del juego nada a ver que tenemos más por aquí aquí algo de arte del juego la ficha técnica del inicio una poquita historia más nos explica que un poquito hostia lo que me mola a mí las notas esto esto es que los manuales viniese lo para escribir aquí tus contraseñas o en tal pantalla está tal enemigo y tal está guapísimo que yo nunca lo uso no pero me parece muy bueno bueno ya os digo que es gordito y yo porque venía completo a lo mejor si no hubiese bien completo lo recogido igual por el precio pero mejor de que los juegos no vengan completos así que nada bastante contento haber pillado este título para mi colección personal de playstation 2 que algún día haré un vídeo enseñándolo porque tengo ya muchos títulos lo que pasa que ahora mismo no los no los tengo aquí no tengo espacio tengo guardados y algún día los sacaré para que le echéis un ojo a ver si os gustan los títulos que tengo y a ver si tengo espacio un día y los puedo colocar en la cantidad de que queden así todos guays pero bueno éste se va a añadir ya sí o sí a mi colección personal así que si os ha gustado darle like y favoritos olvidos suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo unboxing o lo que sea adiós suscríbete ya suscríbete ya suscríbete ya suscríbete ya